Buenos días, Yesenia. Gracias por la conexión temprano en la mañana de hoy. Fuerte abrazo. Igualmente. ¿Cómo estás, Sergio? Te estuve escuchando un ratito ahí con las noticias y las cosas. De verdad que, bueno, el mundo está al revés. Sí, sí. No es fácil. Aquí vamos. Cuando uno es, bueno, mucha gente me dice, sabes que mucha gente aquí comentando antes de empezar, mucha gente me comenta, ¿cómo haces tú para no afectarte con las noticias? Bueno, la verdad que uno, cuando uno trabaja tanto tiempo con noticias, uno procura no afectarse. Pero hay cosas que, mira, son inevitables. Son duras. Son muy duras. A uno le llegan definitivamente muy cerca. En estos días, bueno, sobre todo ahora después de este tema de lo del parón humanitario y toda la cosa, me han llegado incluso correos electrónicos de personas mandándome fotos de cuál es su situación, ¿no? Y bueno, para ver cómo uno los puede ayudar y todas las cosas. Y de verdad es que a uno se le mueve el alma, honestamente, porque uno dice, wow, yo definitivamente le tengo que dar gracias a Dios, no todos los días, todos los minutos, porque uno lo que está es lleno de bendiciones, de que uno no está en situaciones ni siquiera similares, ¿no? Y yo creo que es la parte más importante que tenemos que tener. Y como yo estaba pensando ahora que te he escuchado, digo, bueno, por lo menos tenemos una buena noticia, que el tema del parón está funcionando bastante rápido. Ya hay gente que ha llegado al país. Ya hay mucha gente aprobada, además, de los que nosotros hemos hecho, de los que otras firmas han hecho, hay mucha gente ya aprobada. Que definitivamente creo que esto ha bajado la presión y la ansiedad de esta entrada regular por frontera, de todo este tipo de cosas. Y a mí, o sea, más allá del otro lado de que se diga, bueno, sí, pero son solamente tantos miles, lo que sea, definitivamente creo que, o por lo menos es lo que yo he sentido en las personas, que ya se les ha bajado un poco esa gran preocupación de entro por la frontera y me tienen no sé qué tiempo preso, ¿no? O sea, entremos organizados, entremos, como digo yo siempre, por la puerta grande, de una manera organizada y es la mejor forma. Y creo que es de las buenas noticias que tenemos ahorita, ¿no? Tal cual, tal cual, efectivamente. Yo también he recibido mucha información de personas que ya han recibido esta autorización de viaje y otras que ya están dentro del país. Bueno, pero continúan muchas dudas, Yesenia, es inevitable, yo lo entiendo. Mucha gente procura hacer las cosas bien y por eso preguntan, ¿no? Tengo aquí varias preguntas, pero bueno, yo voy a permitir que la gente hable, por eso cerraron a ti con los comentarios, para que me permitieran hablar primero con Yesenia. Voy a hacerte la primera pregunta y ahí comenzamos un poco con cada una de las dudas que puedan tener nuestros amigos que están conectados. Esta persona me escribe desde Colombia y me dice que tiene efectivamente su PPT. Es decir, tiene un permiso temporal en Colombia. Es una mujer y ella me dice que su esposo e hijos sí tienen doble nacionalidad. ¿Es factible que yo pueda adoptar? Yo le respondí que yo creía que sí. Dime si me equivoqué. Yo le dije, mira, yo creo que sí porque tienes un permiso temporal. Y el beneficiario principal eres tú. Aunque tu esposo y tus hijos tengan doble nacionalidad, la beneficiario principal eres tú y por lo tanto tu esposo y tus hijos son tus familiares directos. Y yo le dije, de todas formas, consulta con un abogado porque es que, claro, a veces yo digo, pero será que yo me estoy equivocando. Yo no soy abogado. No, no, pero lo que dijiste es correcto. O sea, lo que dijiste es correcto. Es así. Es la misma situación, por ejemplo, con los asilos políticos. Yo tengo casos de asilos que hice en el pasado de personas que, por ejemplo, venía la señora venezolana y el esposo era venezolano e italiano. El venezolano e italiano, si aplicaba el asilo, se lo iban a negar. 99.9% que le iban a negar. Pero como la principal, la aplicante principal era ella, ¿ok? A ella le aprobaron el asilo y por ende él es un beneficiario inmediato y se le aprueba el asilo también. ¿Cuántos cupos quedan? Importante, porque se habló de 24.000. ¿Hay algún límite de tiempo para poder aplicar a la medida? Límite de tiempo, no hay límite de tiempo. O sea, en ninguna parte del anuncio de inmigración dice, bueno, esto tienen que aplicar hasta el 1 de diciembre. Y si no, 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 realmente no existe, es hasta que se llene. ¿Cuántos cupos quedan? Creo que no hay ningún lado, de hecho, donde verificarlo. O sea, eso no está publicado en ninguna parte. Porque acuérdense que los cupos son en base a los aprobados, no en base a los aplicados. Entonces, pueden aplicar 100.000, pero definitivamente los que van a contar son los aprobados. Por ahora, sigan aplicando. O sea, porque esa es la intención. Sigan aplicando. Las personas que tienen, porque esto es una pregunta súper común, residencias temporales en un tercer país, apliquen. La residencia temporal tiene una expiración, por eso es temporal. Apliquen, que probablemente sí entran dentro de estos aprobados y puedan tener la suerte de venir de manera legal por el aeropuerto. Entonces, es importantísimo que sí apliquen las personas que tienen residencia temporal. La doble nacionalidad, la ley es clara, dice que no. Si lo quieren intentar, inténtelo. Ya es discrecional del oficial de inmigración lo que quiera hacer. El que lo quiera intentar, ya les digo, la página de inmigración tiene todos los pasos y es gratuito. O sea, inmigración no cobra por eso. Quien le puede cobrar es la persona que se lo vaya a preparar si necesitan una ayuda. Pero la página de inmigración es gratis. Inscríbanse. Otra consulta muy frecuente, una vez que llegas al aeropuerto o una vez obtenido, todavía obtenido la autorización de viaje, ¿qué te pregunta el personal de inmigración? Bueno, lo primero que... Para poder permitirte la entrada al país. Claro, lo primero que tú le vas a entregar al oficial de inmigración es esa aprobación que a uno le llega, ¿no? En la página en línea, que parece además... Yo primero no entendí mucho por qué lo habían puesto en línea nada más y no se podía mandar en papel. Yo soy un poquito vieja escuela y me gusta mandar el papelito. Pero ya me di cuenta del por qué. Porque está así. O sea, aplicas, te asignan el número y te mandan allí mismo tu aprobación. Entonces, cuando te mandan la aprobación, tú traes tu pasaporte con tu aprobación, que es lo mismo que usas cuando te vas a chequear en el aeropuerto en tu país de origen para venir. Es exactamente lo mismo. Y de ahí el oficial, generalmente te pasan a una oficina aparte, el famoso cuartito, para verificar que ese papel sea genuino. Porque no es que todo el que entre con un papel parecido lo van a dejar entrar. No, ellos verifican de que tú sí eres el beneficiario y te dejan entrar. Eso es todo. ¿Qué tanto puede perjudicar a ser sponsor siendo solicitante de asilo y teniendo TPS? Que te pueda perjudicar, realmente no te va a perjudicar tu solicitud, ¿ok? Lo que las personas tienen que tener consciente es que el sponsor se está poniendo una responsabilidad en sus hombros de decir, esta persona, yo voy a proveer esto, voy a proveer lo otro, me voy a encargar de que esta persona hable inglés o me voy a encargar de que esta persona aplique el permiso de trabajo y pueda trabajar el día de mañana. Entonces, es lo único que puede afectar al sponsor. Pero el punto de vista del estatus migratorio no tiene nada que afectar. Una vez que concluyan los dos años permitidos, ¿qué ocurre con la persona? ¿Que es deportada? Ok, generalmente lo que pasa con este tipo de medidas humanitarias es que son renovables, como el estilo del TPS, ¿no? Generalmente eso es lo que ocurre a menos que el gobierno determine pararlo. Y justamente es por eso que yo le quise poner hoy el título a este live de hoy, ¿qué pasa después que llego a Estados Unidos con el paro del humanitario? Porque, ajá, muy bien, yo apliqué, llegué a Estados Unidos y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo primero que tienes que hacer es buscar aplicar para el permiso de trabajo. Eso es lo primero, porque con el permiso de trabajo te vas a aplicar también a tener el seguro social, que vas a empezar a tener un número para poder hacer tus impuestos en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra cosa es que vas a poder aplicar, por ejemplo, a tu seguro médico, para que tengas una cobertura médica. Es decir, empieza a hacer tu vida de una manera organizada, ¿ok? Es lo primero que tienes que hacer. Después de eso, ¿ok? Las personas, por ejemplo, yo tengo un caso de una muchacha en Nueva York que ella empezó a trabajar haciendo galletas en una panadería en Nueva York. Se pasó como tres años haciendo galletas en la panadería y un día el dueño de la panadería le dijo, oye, yo quiero... Ella estaba bajo un asilo político de estos eternos de ocho o nueve años de espera. Y el dueño de la panadería le dijo, oye, ¿cómo yo te puedo ayudar a ti para que tú seas residente aquí en el país? Y él le dijo, bueno, vamos a hablar con un abogado. Ellos llamaron a un abogado, no fui yo, llamaron a un abogado y el abogado le hizo una certificación laboral y ella hoy por hoy es residente, ya le faltan como dos o tres años nada más para ser la ciudadanía americana. Entonces, cuando estén aquí adentro, no se conformen con tener ese permiso de trabajo. Sencillamente traten de buscar opciones aquí adentro que les permitan regularizarse como residente o como, ¿me entiendes? Tener un estatus un poco más estable, que no dependan de una decisión del gobierno, de decir el día de mañana, bueno, o cambie la administración y diga, bueno, ya, no más parol humanitario, vamos a ver qué vamos a hacer con la gente que está aquí con el parol humanitario. No, si usted está en un empleo, aquí es muy común que si usted hace un buen trabajo en el empleo donde está, le digan, ¿cómo te ayudo? ¿Sí? ¿Cómo te ayudo? Bueno, dame una oferta real de empleo, vamos a buscar un abogado que me ayude a preparar una certificación laboral o otra categoría de visa, lo que sea, pero no se conformen con sencillamente tener este parol. Es decir, que en los dos años la persona puede perfectamente cambiar de estatus, es decir, buscar un estatus legal. Sí. Tengo una pregunta muy recurrente también, que estoy segurísima de que tú la tienes, y es que si tengo visa para entrar a Estados Unidos, ¿qué es mejor? ¿Entro con visa o aplico al parol humanitario? Entrar con visa es una cosa completamente diferente a entrar con el parol humanitario. Si tú entras con el parol humanitario, tú vas a entrar con el derecho a aplicar un permiso de trabajo y a un seguro social. Entrar con visa de turista no te permite hacer eso. Entonces, si tú tienes una visa de turista, ¿ok? Y tú vas a aplicar al parol humanitario, aplica, y si te lo aprueban, entra con el parol si tu intención es venir a quedarte. Si tu intención es sencillamente venir de turista, olvídalo, no tienes nada que aplicar. Entras de turista, vas a Orlando un rato y te regresas a tu casa, ¿no? Sí. No, qué bien, porque sí, efectivamente, sí, me lo han preguntado mucho. Yo le digo, bueno, pero si tienes visa de turista, ¿vas a hacer qué? ¿Vas a hacer turismo o vas a ir a buscar trabajo? Exacto. Esa es la pregunta. Claro, si vas a buscar trabajo, no te conviene a la visa de turista. Ahí sí puedes pedir el parol. O sea, que cualquiera que tenga visa de turista puede solicitar el parol. Siempre cuente con el esponso, por supuesto. Correcto. Correcto. Bueno, voy con algunas preguntas específicas. Buenos días. Tengo dos hijos en Venezuela, uno con 16 años y otro de 21. ¿Los puedo pedir a ambos? ¿El hijo mayor tiene un poder sobre el pequeño? Sí. Sí, realmente los puedes pedir. O sea, asumo que la persona está aquí en Estados Unidos y tiene un estatus para poder ser sponsor en estas aplicaciones de parol. Este, definitivamente sí, lo puedes pedir a ambos. Y él, si el grande, tiene un poder como una custodia, vamos a decirlo así, sobre el menor de edad, con ese es que va a tener que viajar para acá. Ok. A ver, mi sobrino tiene una residencia vencida, en este caso en Chile. Él, esta persona, creo que es la tía, pues, por supuesto, le dice, ¿puedo pedir a mi sobrino? Porque tiene la residencia vencida. Yo lo pediría, porque si está vencida, yo lo pediría, definitivamente. Si está vencida, porque no tiene, pues, exactamente, ¿no? Correcto, correcto. Todo el que no tenga un estatus permanente o una segunda ciudadanía en otro país, una segunda nacionalidad en otro país, aplique. Nunca está de más aplicado. Otra pregunta que me han hecho mucho decir, no les he podido responder, porque no lo sé. ¿Cuánto debe ser el income que se necesita al año? Y esta pregunta la uno con esta, ¿el patrocinador debe declarar en sus taxes a los beneficiarios en los próximos dos años? Bueno, son dos preguntas distintas, pero primero, el income. Ok, el income para aplicar depende de la cantidad de dependientes que tiene el sponsor en sus impuestos. Tú sabes que cuando aquí en Estados Unidos, cuando uno aplica, ok, ahí debajo de la declaración de impuestos, donde está el nombre, abajo aparecen quiénes son tus dependientes. Y a veces no hay nadie, a veces hay una persona, a veces hay dos personas. Eso va a ir haciendo, mientras más personas tienen el sponsor en su declaración, más alto es el nivel de requerimientos, de ingresos anuales de ese sponsor, para que te pueda servir de sponsor para una tercera persona. Porque fue lo que expliqué en el live pasado, eso va de acuerdo a los límites de pobreza. Hay una tabla que está en la I-864P, ok, en la página de inmigración, de allí la bajan. Entonces, por ejemplo, actualmente, si mi memoria no me falla, una persona, un sponsor, que no tiene hijos o no está casado, ok, y es solamente la aplican, es solamente una sola persona declara, que es ese propio sponsor, actualmente para estar sobre el límite de pobreza y poder pedir a alguien, está sobre los 22, 23 mil dólares al año. Realmente no es una cosa descabellada el monto. Creo que, bueno, una persona que tiene aquí un trabajo estable puede probablemente tener ese nivel de ingresos anuales. Entonces, va a ir subiendo ese monto de acuerdo a la cantidad de dependentes que tenga. Y el tema de que si los debe declarar en los impuestos, generalmente tú declaras a una persona en los impuestos cuando tú, cuando esa persona depende de ti financieramente. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, si tú no eres hijo, o tú no eres un papá, o tú no eres el esposo o la esposa de ese aplicante, generalmente no va a ir en los impuestos. Esto es una pregunta un poco más para un contador, realmente, que para mí. Pero, generalmente, cuando las personas, yo veo que me mandan los impuestos para cualquier aplicación de petición familiar, o lo que sea, siempre es, o son los hijos, la esposa, o a veces tienen los padres, porque ya son muy mayores y ellos lo mantienen. Entonces, realmente, yo creo que no, estoy casi segura de que no lo tienes que poner, porque, de hecho, la persona, en teoría, va a entrar aquí, va a aplicar un permiso de trabajo, va a trabajar. Yo no lo voy a mantener técnicamente, ¿no? El tema de las vacunas. Ya lo hablamos la semana pasada, pero, bueno, es inevitable, es recurrente. ¿Cuáles son las vacunas que se requieren? ¿Y qué pasa si, porque ocurre mucho con los venezolanos, pues no tienen, digamos, ese historial de vacunas? Si no tienes el historial de vacunas, lo que va a pasar aquí es que te las van a mandar a poner. Y te va a costar, porque las vacunas te pueden costar 200, 250 dólares, qué sé yo. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, por eso es que es bueno tener el historial de vacunas. Si no lo tienes, te las ponen todas y te dan aquí tu historial de vacunas, para que lo mandes al Departamento de Inmigración. Eso es lo que va a pasar. No es que porque no las tengas, no puedes aplicar. Pero te va a tocar pagar y ponértela. A menos que, bueno, yo creo que aquí hay unas cosas como del gobierno, o algo así, o para personas de bajo recurso, donde también pueden optar a eso. No tengo mucha información de eso, pero he visto personas que se han puesto las vacunas de gratis, incluso a los niños. Entonces, pueden optar por allí, tal vez para... Incluso me pareció haber visto, bueno, me pareció no, vi en una entrevista que le hicieron a uno de los, uno de los que recibió la autorización del viaje, que no tenía, digamos, ese historial, y pudo hacerse una especie de anticuerpos, y con los anticuerpos le salían las vacunas que, o por lo menos le sale algún tipo de información. Yo de medicina no sé nada, pero tengo entendido que, bueno, por lo menos allí había esa información, y quizás con eso pudo hacer algo. Pero es importante lo que te acabas de decir. Digamos, no tienes el historial de vacunas, pero si no la tienes, presenta lo que tengas, porque eso no te lo piden en la aplicación, o sí. No, no lo piden. En la aplicación no lo piden, pero una vez que entras al país, su historial de vacunas, señor, no, no lo tengo. Bueno, usted tiene que ponerse esta, 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 este y esta, para entrar o ya una vez adentro del país. Es adentro del país. Ya, ok. Es adentro del país. Ok. Creo que hay una pregunta por ahí que he visto que te han insistido, Sergio, pregúntale, pregúntale, lo de los pasaportes. Ok. La gente está muy preocupada con el tema de los pasaportes. Los pasaportes, tal cual se los comenté la semana pasada en el live, los pasaportes siguen siendo vigentes por cinco años más después del vencimiento. Ok. Esa es la parte importante. Tienen que tener un pasaporte. Ok. Eso sí. Tienen que tener un documento de identidad porque no te van a dejar montarte en un avión sin que tengas un pasaporte. Ellos no van a emitir ninguno. Inmigración no te va a dar uno. Inmigración de Estados Unidos ni nada. Sencillamente tienes que tenerlo. Incluso la semana pasada yo estuve viendo un webinar que hizo el Departamento de Inmigración directamente con cada una de las personas que se encargaron de desarrollar este tema del parol humanitario y fueron muy claros con los temas de los pasaportes venezolanos. Dijeron sí y debe de colocar, tal cual les dije, porque había gente estancada en la aplicación cuando le decían la vigencia del pasaporte. Si tu pasaporte se venció en el 2020, súmale cinco años. Vas a poner que se vence en el 2025 para que corra con el sistema como un pasaporte vidente porque está autorizado. Por cierto, que quiero comentar acerca de esto, el embajador James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, él publicó en su cuenta de Twitter, que aquellos si no lo siguen, pues síganlo, él siempre está ofreciendo información, y daba detalles de los pasaportes. ¿Cuáles son los pasaportes que van a ser aceptados? Pasaportes que no tengan prórroga emitidos antes del 7 de junio de 2019. Importante. Uno. Otros pasaportes que no tengan prórroga emitidos a partir del 7 de junio de 2019. 20, 21, 22, 23, 24, 5 años. Correcto. Pasaportes que tengan prórroga emitida antes del 7 de junio de 2019. O pasaportes que tengan prórroga emitidas a partir del 7 de junio de 2019. La fecha es junio de 2019, pero más información, si que la quieren, él colocó un cuadrito que lo puso en su cuenta de Twitter, US Embassy, es la cuenta de Twitter, US Embassy de E. para que no tengan inconvenientes con el tema de la extensión o no de pasaporte. Tomen ese dato y de allí saquen su cuenta. ¿Sí? No es algo tan complicado. Agarran su pasaporte, miran la fecha y ven, bueno, aplico o no aplico. Si puedo o no puedo. Tengo que hacer algo adicional para poder lograr, poder calificar correctamente o no. Esa es la parte importante. Yo sé que hay mucha gente que me ha contactado, hay mucha gente que me ha mandado mensajes internos, lo que sea, y yo he tratado de hacer todo lo posible por responder la mayor cantidad, pero sí les sugiero que si nosotros no les podemos contestar o en el live no se conteste una pregunta, vayan a la página de inmigración, allí están paso a paso. Cada cosa, cómo ellos lo quieren, cuáles son los parámetros, quiénes pueden aplicar. Hay una pregunta que también surge mucho, que es el tema de, estoy en Estados Unidos, ¿puedo aplicar? Si tú estás en Estados Unidos, no puedes aplicar, porque sencillamente ya tú estás aquí adentro. El parol, les voy a decir cuál es la definición de un parol. Un parol es un permiso para entrar a Estados Unidos. Entonces, si ya tú estás aquí, tú no necesitas permiso para entrar a Estados Unidos, porque ya entraste. ¿Es obligatorio tener pasaporte? Sí, tienes que tener pasaporte. Aunque esté vencido, pero tienes que tener pasaporte. Aunque esté vencido, pero tienes que tenerlo, sí. Ajá, dicen, John, en Venezuela no hay viajes hasta Estados Unidos directos. Si una persona que está en Venezuela recibe esa autorización de viaje, ¿qué debe hacer? Ok, si la persona recibe la autorización de viaje, tiene que hacer los planes ya para el tema de su boleto aéreo. Revisar que tenga toda la información que se le está pidiendo del pasaporte, imprimir el permiso de viaje. No sé exactamente cómo están haciendo aquí con el tema de la vacuna del COVID para las personas que entran, que no son americanos. O sea, tener todo lo que se requiere para hacer un viaje a Estados Unidos. Y ese permiso de viaje va a ser tu visa para poder entrar aquí. Eso es todo lo que tienes que hacer. Exactamente, porque claro, si estás en Venezuela, posiblemente te toca viajar a Paramá, digamos, los países que en todo caso vienen hasta Estados Unidos. Y sales desde Venezuela, Venezuela a Panamá, o Venezuela a Dominicana, o un viaje terrestre a Colombia, o ya me imagino que, bueno, no sé si, algunos viajes no han sido todavía autorizados por parte de Colombia, pero eso viene en cualquier momento. Ajá. Tengo DNI argentino, dice esta persona. Lo tengo cuando estuve de visita, pero vivo en Venezuela. ¿Puedo aplicar? Sí, puedes aplicar. El DNI es como una cédula de identidad, tengo entendido. Yo puedo tener cédula de identidad colombiana y vivir en Venezuela. Eso no es un estatus migratorio como tal. Sí, exactamente. Y no necesariamente tienes que ser residente en ese país. Correcto, correcto. Bueno, ya algunas preguntas repetidas, que queda pasar luego en los dos años. A ver, ¿qué otras preguntas por aquí? Una vez que tenga el parol, estando en Estados Unidos, ¿yo puedo salir durante esos dos años del país? Mira, asumo que para salir tienes que hacer un permiso de viaje. No conozco muy bien el parámetro del permiso de viaje para el parol, porque el parol es claro sobre el permiso de trabajo. Pero no habla de un permiso de viaje. Yo les recomendaría a las personas que, si ya están aquí, tienen su permiso de trabajo y todo eso, quédense quietos hasta que busquen llegar a un proceso de residencia o algo así, y traten de quedarse aquí tranquilos, a menos que tengan una emergencia. Y bueno, ya ahí sí les toca contactar a Inmigración o contactar a un abogado que les asesore y les diga con certeza qué es lo que tienen que hacer para que no vayan a salir después de tener problemas para volver a entrar. Esa parte no la sé. Otra pregunta muy frecuente que me hacen. ¿Hay alguna organización que esté, o hay una lista? Esta pregunta me la han hecho muchísimo. ¿Existe una lista de organizaciones que estén sirviendo de patrocinadores? No he escuchado de esa lista. No la hay. De esas organizaciones. Las organizaciones generalmente son, bueno, no sé, mi papá vive en Estados Unidos y tiene esta compañía o conoce a alguien de esa organización que está, está, sabes, disponible para hacerme este tipo de aplicación, etcétera, etcétera. Allí sí, pero realmente como de una lista de organizaciones donde tú vayas, apliques y te sigan de patrocinadores, no he escuchado nada de eso. Lo que hablamos hace unas dos semanas es que sabemos que existe una plataforma que se llama welcome.us que está buscando patrocinadores para ayudar a personas, pero eso no implica que ellos van a ser patrocinadores. Ojo, se los comento porque mucha gente también me ha preguntado sobre el tema. Yesenia, te consultan aquí. Se puede, ya va, disculpa, ahora se me fue la pregunta. Ajá, me dicen, estoy llenando la I-34, pero me dice, coloque bono. ¿Qué es bono? Un bono. No sé qué es un bono. No, no sé, tampoco. Bueno, si lo puedes especificar, se lo agradezco. Ajá. Tengo otra pregunta muy común. Tengo la persona perfecta para que, porque tiene que pedirse aprobado, pero no tiene los fondos necesarios para poder servirme de sponsor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la persona tiene que calificar por todas partes. Tiene que calificar desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista financiero. Te toca buscar otro sponsor. Ajá. Bueno, ya comentábamos lo de la visa. Me voy a ir para abajo porque hay muchas preguntas repetidas y quizás yo me quede allí porque, bueno, no habíamos respondido esas preguntas. Mi hijo es mi sponsor para mí y mi esposo. ¿Puede mi hijo ser sponsor de mis otros dos hijos que viven en Argentina? Igual, tienen DNI y doble nacionalidad, siendo yo la beneficiaria principal. Si ella es la beneficiaria principal y los hijos son mayores de 21 años, ellos tienen que calificar por ellos mismos. Si son menores de 21 años, sí pueden calificar como unos beneficiarios inmediatos de ella. No importa de que ellos tengan una doble nacionalidad. Pero si tienen más de 21 años y tienen doble nacionalidad, creo que no los van a aprobar. Cuando incluye el, cuando el beneficiario incluye familiares directos, ¿las mascotas entran dentro de esto? Interesante esta pregunta. Es interesante. Es que, porque en verdad, cuando tú te, tu mascota es tu familia, ¿no? Sí, yo creo que realmente la forma de hacerlo en el tema de las mascotas es que se vengan primero los aplicantes, o sea, los seres humanos, vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Y después estando aquí mandas a traer a tu mascota. Creo que así es como se hace, incluso en la mayoría de los procesos migratorios como tal, así es que se hace, ¿no? De todas maneras, le podría, o sea, podría ser algo que se puede preguntar en la aerolínea, sobre todo. Porque las mascotas generalmente pueden viajar con el dueño si tiene todas las vacunas y todas las cosas. Parece que la mascota no necesita un estatus migratorio para entrar a Estados Unidos. O sea, vuela para acá como vuela cualquier otra mascotita, ¿no? Entonces, si quieres venirte con la mascota, lo que creo que tienes que llamar a la aerolínea es decirle, mira, yo te voy a viajar con el parón humanitario, ¿qué necesita mi mascota para viajar conmigo? Y entonces te dan todos los requisitos. Eso es todo. No, pero como tú dices, recuerden también, amigas y amigos, es importante que la autorización de viaje no implica que tú puedas entrar como tal al país. Eso depende igualmente de la oficina de inmigración. Si la oficina de inmigración dice, usted no puede entrar, entonces ¿para qué te llevaste la mascota, no? Exacto, exacto. Es como, creo que lo más conveniente es como tú dices, una vez que estás aquí, te estabilizas. Lo mandas a traer. Buscas la manera y hay formas de hacerlo. Sí, 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 sí. Sí, sí hay, sí hay. Yo conozco gente que se ha podido traer su mascota. A ver, aquí había una pregunta, ahora se me fue, que me pareció bien interesante, porque me preguntaban, bueno, tenemos económicamente aval para ser sponsor, pero tenemos asilo y TPS pendiente. ¿Esas personas no entran como sponsor? Yo lo intentaría porque tienes el TPS pendiente, o sea, tienes dos cosas. El asilo no está aprobado, el asilo no te va a funcionar mucho, pero probablemente el TPS sí. Yo por allí lo intentaría por el camino del TPS. A ver, esta persona comenta, un amigo estadounidense en proceso de nacionalizar a su familia mexicana, ¿puede ser sponsor? ¿Me repite la pregunta? Sí, yo creo que sí, porque la pregunta es, este ciudadano es estadounidense y está en proceso de nacionalizar a su familia mexicana. Ah, sí, sí puede ser. Sí, sí puede ser perfectamente. Había escuchado que entre varios podíamos unir los recursos económicos para hacer... Yo he escuchado mucho eso. He escuchado muchas personas que están diciendo que sí se puede tener como varios recursos económicos, etcétera, etcétera. Eso es cuando es un afinerio support normal, que es la forma I-864, que es otra cosa. Y yo no quisiera que las personas se confundan. Yo realmente lo he buscado, lo he buscado y lo he hablado incluso con otros abogados y dicen, yo la verdad no sé, o sea, dónde las personas están buscando información donde dicen de que tú puedes unir los recursos económicos para que un sponsor aplique realmente eso. O sea, yo no lo conozco, honestamente. Ya. Bueno, ¿es posible aplicar? No, bueno. Una vez más, preguntan. ¿Tengo residencia permanente en otro país? ¿Permanente? ¿Puedo aplicar? Si es permanente, es muy probable que no te van a aprobar la petición. Bueno, te preguntan, ¿cómo es eso de la doble nacionalidad colombiana? ¿Me explicas mejor, por favor? No sé. Ok, la doble nacionalidad colombiana va a funcionar como cualquier doble nacionalidad que la persona tenga. O sea, puede ser colombiano, de Ecuador, de Perú, donde sea, doble nacionalidad es doble nacionalidad y eso automáticamente te va a afectar. Por ahí acabo de leer algo que la verdad no... O sea, yo respeto lo que cada persona haga, pero definitivamente no me parece que es correcto. Dice que hay personas cobrando para ser patrocinante. Sí, yo también me acuerdo. Tenga mucho cuidado. No caigan en estafas. No caigan en fraudes. Eso no es correcto. Ok, o sea, sencillamente no es correcto. No se dejen quitar el dinero por personas que le digan dame tanto que yo sepa tu patrocinante o lo que sea. Tengan cuidado, tengan paciencia. Yo sé que uno está apurado porque a uno, a todo el mundo sueña todos los días con la cifra de los 24 mil, pero a veces es preferible ir un poquitico más lento y hacerlo correcto y hacerlo paso por paso y encontrar la persona apropiada que te envíe la información correcta. Y yo no creo que sea tan correcta a alguien que se le ocurra estar cobrando por ser patrocinante. No se permitan a ustedes mismos que personas se aprovechen de la necesidad y el desespero. Otra pregunta que veo por aquí que me llama mucho la atención. ¿Las personas deben comprar un pasaje de ida y vuelta o un one way? No, se permiten el de venida solo a Estados Unidos porque ya está viniendo con un paro el que le va a permitir estar aquí dos años. Entonces migración no le va a exigir el pasaje de vuelta. O sea, cuando vas a la agencia de viajes, supongamos, a la línea aérea... Una sola vía. Tú puedes comprar una sola vía. Ok, correcto. A ver, esta persona comenta. Mi hijo fue deportado hace 10 años. ¿Cómo hago para traerlo de nuevo? Él es mi único hijo, etc. Trabaja en otro país, pero quiero tenerlo conmigo. Pero fue deportado hace 10 años. ¿Y qué? Porque la ley dice 5 años. Ok. Y tiene 10. Entonces creo que puede aplicar. ¿Ser sponsor de una persona en estos momentos se puede afectar la petición que, por ejemplo, estoy haciendo de mis padres para el próximo año? No. Realmente no. La petición no lo va a afectar. Lo que podría afectar es que cuando haga la petición para los padres, que le toque llenar el Afidevio Support. El Afidevio Support tiene una pregunta que dice, ¿Usted ha esponsoreado a otros, o ha patrocinado la palabra correcta, a otros inmigrantes en el pasado? Y tienes que poner que sí, y la cantidad de inmigrantes, mientras más cantidad de personas ha sido patrocinador, más es la exigencia del ingreso anual. En eso sí, pero desde el punto de vista migratorio no lo va a afectar. Yesenia, vamos a hacer 5 preguntas más, porque si no, vamos a estar todas las mañanas aquí, por eso te pedí que traeras un poquito más. No, no te preocupes. Había muchas preguntas, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Muchas personas me lo han preguntado y no lo sé. No sé qué responder. Esta persona está en Puerto Rico. Como puertorriqueño, ¿puede servir de sponsor? Sí, el puertorriqueño es un ciudadano americano. Ok. O sea, que si está en Puerto Rico, puede estar en, puede servir de, claro, si es ciudadano puertorriqueño, ¿no? O tiene residencia permanente en Puerto Rico. Correcto. Exacto, ok. A ver, ¿se puede con cédula o al menos ir adelantando el proceso? Si no tienes pasaporte, no. Disculpame, Yesenia, lo que pasa es que ya lo he importado todo. No, no, perfecto, claro. Sí, sí, sí. El tema bancario para el sponsor. No sé qué quieres preguntar con eso. Me imagino que qué es lo que piden. Generalmente, o sea, yo estoy pidiendo los últimos tres meses de estado de cuenta bancario para subirlo para que inmigración vea que la persona sí tiene una capacidad definitivamente económica, ¿no? ¿Por qué no hablan de, a ver, por qué no hablan de pro y contra de ser sponsor? Ajá, pregunten, ¿cuáles son los pros y los contras de ser sponsor? Mira, el pro es sencillamente ayudar a la persona que quieres ayudar a entrar al país. Más allá de eso, no tienes mayor beneficio del sponsor porque, al contrario, está entregando su información, etcétera, etcétera, pero tiene interés en traer a alguien. Y los contras es que si el día de mañana la persona llega a Estados Unidos y la persona no busca trabajo y se pone a pedir ayudas al gobierno o lo que sea, el gobierno puede requerir de a ti, ¿ok?, de que financieramente te hagas responsable esta persona que está pidiendo esa ayuda o algún tipo, incluso en el pasado, no es el caso como tal de este tipo de parola y lo quiero aclarar, pero en el pasado se habló de que las personas que habían servido de sponsor para las personas que luego de hacerse, antes de hacerse residentes o luego que se hicieron residentes, pidieron ayudas al gobierno, supuestamente a la hora de hacer impuestos, eso iba a ser detectable y le podían requerir al sponsor como esos pagos, ¿no? Nunca ha pasado, nunca lo he visto, realmente creo que desde el punto de vista logístico es bastante complicado para Estados Unidos estar detrás de eso, pero eso sería como el contra, pero más allá de eso, la verdad, ¿no? Aquí te preguntan, al llegar aquí la persona y solicitar, bueno, me imagino que algún otro tipo de medidas, asilo, por ejemplo, ¿el patrocinante se puede desligar de esa persona? Bueno, el patrocinante va a afirmar que por ese periodo de tiempo es responsable financieramente de la persona, no he visto que exista algún recurso para decir, bueno, ya llego aquí, ya no tengo ningún tipo de responsabilidad, creo que la responsabilidad se extingue una vez, o que la persona sale del país y se le acaba su tiempo de parol, o si la persona, por ejemplo, se hace residente permanente, para hacerse residente permanente, tiene que también, si por ejemplo, si se casa con un ciudadano americano, ya es diferente porque eso, hay otro tipo de affiliate support, de patrocinador, etcétera, etcétera, y ahí se empieza a disolver esa responsabilidad, ¿no? Bueno, voy con la última, porque son muchísimas y ya estamos terminando, Sergio, me preguntan, ¿tengo mi permiso de viaje? Ya me llegó, pero el de mi hijo no, ¿qué hago? Tienes que esperar, tienes que esperar que te llegue el de tu hijo para que puedan viajar los dos juntos, parece que los menores de edad no pueden viajar solos. Ok, bueno, amigas, amigos, son muchísimas las preguntas, de verdad. Es como el vaquillo de los acusados. Sí, disculpa, sí, disculpa. No, no, tranquilo. Yo entiendo, sí, por eso es que, yo entiendo que mucha gente tiene todavía dudas, y algunos entran tarde, yo los invito a que vean de nuevo la transmisión, va a quedar completa, tanto en mi feed de Instagram, como también en Facebook y en YouTube, va a quedar completico. Igualmente, vamos a extraer algunas partes de esta conversación que hemos tenido con Yesenia, en el día de hoy, esperando aclarar algunas de esas dudas. Sé que todavía quedan muchas, pero los invito a que lo vean de nuevo, porque posiblemente su pregunta ya fue respondida, y bueno, no vamos a hacerla de nuevo. Pero agradecido con Yesenia, que sé que continúa recibiendo, así como yo recibo, imagino que ustedes son peor, digo, ustedes son abogados, ¿no? Claro, sí, siempre hay muchísima gente, siempre hay muchísima gente en el tema. Quiero aclarar una cosa que se me vino ahora a la cabeza, porque me acabo de leer algo allí. Hay muchas personas con procesos migratorios, o empezando procesos migratorios, fuera del país, de un tipo de visa, de inmigrante, o lo que sea, y entonces preguntan mucho, bueno, por ejemplo, si yo aplico a una EB1, si yo aplico una EB2, no tengo visa para entrar a Estados Unidos, ¿puedo aplicar el parol? Claro, aplica el parol, entra y continúas tu proceso de EB1 o de EB2 aquí adentro del país, o de certificación laboral, lo que vayas a hacer, ¿no? Ok, claro, interesante, por supuesto, puedes continuar tu proceso migratorio dentro del país. Sí, lo preguntan bastante. Sí. Gracias, Sergio, y gracias a vos. ¿Cómo podemos certificar que no soy residente de otro país? Generalmente, si vives, por ejemplo, en Chile, inmigración te va a pedir cuál es tu estatus migratorio, ¿ok? Y entonces mandas o la tarjeta de residencia temporal, o una visa de trabajo que tienes que tiene una inspiración, de esa manera es que se certifica. Pero más allá de eso, no hay forma de decirlo, ¿no? Bueno, gracias, Yesenia. Gracias. Vamos a recordar su cuenta de Instagram, la cuenta de Yesenia es arroba Yesenia Iacona, y su contacto telefónico, es decir, para sus consultas y para las citas, es el 786-366-2632, 786-366-2632. Gracias, Yesenia. Hasta la próxima semana.